no me ha gustado mucho la verdad y definitivamente tampoco ha pasado mi prueba no es uno que preferiría y estuvo bueno, yo le pongo un 7 está rico el otro está peor que este no te gusta en serio, está peor que el otro este encebollado es del carrito el guayaquileño yo le pongo un 5 adora exploradora de encebollados hola que tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches el día de hoy les traemos un video muy diferente ya que estaremos probando los famosísimos encebollados de la Guare es una de las huecas más conocidas acá en Queens, Nueva York que a lo largo de los años que no mal recuerdo más de 10 años siempre han estado ahí y la gente ha ido es la más famosa hueca de Queens, Nueva York incluso muchísimas personas viajan desde otros estados hasta probar los encebollados de la Guare que es en la Roosevelt y en la Warren la Warren Street y Roosevelt cerca de un bloque de la famosísima Johnson Boulevard entonces ahí hay cuatro carritos que son famosos por ofrecer comida ecuatoriana pero sobre todo los encebollados y nosotros que somos aficionados somos amantes del encebollado y del buen encebollado obviamente no somos costeños pero pues nos encanta el encebollado siempre comemos el encebollado entonces decidimos como por ejemplo probar cada uno de los carritos y ver cuál de esos cuatro para nuestro gusto tiene el mejor encebollado y por qué decidimos hacer esto porque hicimos una humilde opinión de un encebollado de un restaurante y pues a muchas personas les gustó por no decir que muchos dijeron ay no y ustedes serranos qué hacen opinando de un encebollado y es como que ay come on ya actualícense estamos en Estados Unidos o sea probamos comidas hasta de otras de otros países entonces cómo no voy a probar y opinas sobre un encebollado sobre todo porque el encebollado es el segundo mejor platillo sopa de pescado de pescado del mundo imagínense cómo no va a poder probar un encebollado de un serrano cualquier persona de otro mundo puede probarlo obviamente no de otro mundo de otro país a mí sí de otro de otro planeta incluso de otra galaxia bueno eso sí amigos y amigas y entonces el hacer esto no es como que digamos no queremos hablar mal de los carritos solamente que vengan prueben el vengan prueben todos los encebollados de los carritos y ustedes mismos saquen su propia opinión incluso nosotros les estamos incentivando a que vengan a probar porque pues aquí van a tener calificaciones y por supuesto habrá el ganador bueno aquí lo vamos a dejar con el video y venimos con el veredicto de cuál es el mejor y peor encebollado de la huerta lo estaremos probando todos los carritos por estos últimos por estos próximos fines de semana a ver cuál es el más rico según nosotros nuestro paladar exquisito aunque dicen que por ser serranos no podemos opinar no podemos saborear no podemos opinar sobre un encebollado pero recuerda no importa de dónde sea siempre puedes dar una opinión si te gusta si no te gusta si está salado si está pasado si está rico si está feo el sabor no tiene como de encebollado aparte del condimento sabe a otro tipo de sopa y es un sabor conocido de otro incluso el sabor es como tirando a tipo guata loca si porque yo como yo guata y todo entonces como que como aní por eso es que yo lo siento así si como dijo paul el picante al picante no le va y definitivamente tampoco ha pasado mi prueba no es uno que preferiría ya es el último día que vamos a probar los encebollados aquí de esta hueca de la Warren Street la conocisima Warren Street cerca de Johnson y Roosevelt son la 1 y 17 domingo noviembre 5 y solamente nos faltan dos carritos que tenemos que probar un encebollado para llevar por favor se veía que es fresco porque tenía una tarrinita solamente el pescado la yuca creo y la cebolla y aparte ya le ponen el caldo ya le puso limón no le voy a poner picante porque tengo que compartir con mi hija pero bueno con limón es lo típico no todos comen con picante ya es cuestión de gustos pero ahorita si ya he puesto limón ¿pudiste sal? no no porque no le hace falta está bien así solamente con limón entonces ahí voy pero saborea bien otra cucharadita más bueno está bueno o sea como digo de los otros que he probado este me gusta más pero siento que podría estar un poquito mejor ¿ya? ¿cuánto? yo le pongo un 8 8 ok ahora vamos a probar este este espesito no está tan bueno pero tampoco lo siento tan malo déjenme poner un poco de limón vamos a ver pero está un poco raro yo no no pude sostener el saborcito del pescado muy fuerte te gusta mucho mira lo que voy a comer vas a poner limón este me chocó un poquito no sé por qué no un poquito entre este y el otro que tampoco te gustó ¿cuál está peor? o ahí se dan si ahí se dan si era la cara que estoy viendo ahorita la pena ahí se dan sí es que no este no sé pero yo creo que el otro estaba más feo el otro estaba peor que este no sé yo sí no 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 pude comer no pude comer el otro lo comió el próximo y este tampoco ¿cómo el próximo? ¿cuál próximo? el próximo el pasado el anterior lo comió y este tampoco creo que va a comer bueno pruébala así nomás como está a ver si tengo la misma reacción otra vez con limón ok híjole imagínate la gente ay cómo se quejan con la comida no se juega que esto que el otro es que no entienden la dinámica pero sí ya bueno ok ahí voy una dos tres no no puedo el sabor del pescado lo tiene como incluso ahorita no me comí ni un pedacito de pescado pero lo tiene como muy exagerado para mí ¿no te gustó? no ese está mejor definitivamente de entre los cuatro carritos para mi gusto el mejor es no